sabiendo más o menos dónde estuvo además conociéndola seguro que consiguió algún caballo seguramente y y y y y y y y y El CD que cuesta, lo sabes, así es... Es de importación. Con tiempo yo creo que lo podrías conseguir, pero... No, es que quiera buscarla, ¿no? Pero si no tienes mucho tal, serían 15 lingotes. No, 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 no. No parece... Ese simplemente es una pana, ¿no? Ella le ha dado una vuelta más larga y ha vuelto. Ya, ¿pueden ser tantas cosas? Pues... Dime algo. ¿Miramos en Blackwater o volvemos a Valentine a buscar más gente para la búsqueda? Podríamos buscar en Valentine. Y ahí ya decidimos. Vale, pues vamos de vuelta entonces. Te sigo el paso. Te sigo el paso. Te sigo el paso. ¡Vamos! 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 Mañana aquí no estaba ah ¡Gracias! 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 Estoy aquí recuperando, a ver, estoy cogiendo aire. Trabajaste como muy... Es que las fiestas no son buenas. Las fiestas no son buenas, ya te digo yo. Bueno, ya, ya, me voy a preguntar a ver si... Bueno, ¿ha pasado algo que la gente está como muy callada o...? Está la gente revuelta. Si, no, ya... ¿Podéis dar otro mosto de uva? ¿De uva blanca o negra? Blanca. Oye, ¿alguien ha visto todavía que hemos estado buscando...? No. Por aquí no está, eh. Tengo una pregunta, ¿vosotros conocéis al armero de aquí o...? Eh, sí, lo conozco, ¿por? Está aquí. Eh... Que yo sepa, ahora mismo no. Vale, es que se me ha roto una arma ahí, a ver si me la podría reparar. Hmm. Bien, ¿cuánto le debo, Brian? ¿1.30, eh? Brian, no, te lo he dado, joder. No sé. No sé. No sé. Está... Está grabada. Está grabada. Está grabada. Ahí está. ¿Qué pasa ahí? No, lo tengo por ahí Esperad fuera, por favor Sí, sí Aquí tienes ¿Y la vía? Chilo Hombre mayor De lo blanco, así bajo, boldito Buenas Buenas ¿Qué está pasando? ¿Ha visto usted, señorita, Don Chilo? Un hombre mayor también Así, pelo blanco Estamos buscando todos a alguien, ¿eh? No, no, no lo he visto Un hombre ha salido A caballo, huyendo, ¿eh? Creo que ha escapado O algo de hecho Con lo que me he visto aquí en plata Con ni idea ¿Qué coño es? Madre mía Próximo Bien Hasta ver Vale ¿Estás bien? Sí, 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 sí Sí A ver Joder, doctora Voy a necesitar Yo también De eso Para mis compañeros no sé Todo No 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 ¿Qué ay dios yo creo que también necesito despejarme un poco no No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.